Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos lanzamos a la laguna del carpintero Para documentarles todo este proceso de lo que es la inauguración de la rueda de la fortuna Así que pues vamos a comenzar con esto Ya nos encontramos aquí en lo que es la fila Para serles honestos hay bastante gente Cabe aclarar que es la inauguración y por ende hay bastante gente Se preguntarán que costo va a tener lo que es el paseo en la rueda de la fortuna Bueno aquí les explico un poquito El costo por boleto por adulto es de 99 pesos Así es 99 pesos el boleto de adulto y 75 pesos el boleto de niño Pues bueno como ya lo mencioné hay bastante gente aquí formada Vamos a dar un pequeño recorrido para ver cuánta gente hay aquí formada Porque para serles honestos Se dio la apertura a lo que es a las 6 de la tarde Y la gente comenzó a llegar mucho antes Pues bueno ya son alrededor no les miento Son las 8 de la noche ya es algo tarde Y pues obviamente aquí la gente sigue formada Haciendo fila para que pues tengan su turno de lo que es subirse en la rueda de la fortuna Buenas tardes ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien ¿Qué le parece el proyecto de la feria que ya está a punto usted de ingresar a lo que es la rueda? Una nueva novedad para Tampico Y hay que disfrutar ¿Qué siente? ¿Nervios? ¿Felicidad? Nervios y emociones de estar aquí Que la disfruten Vamos a seguir por acá Por acá tenemos al amigable Spiderman Vamos a ver si logramos entrevistarlo Hermanito ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien ¿Listo para subir a la rueda? Ya preparado ¿Nervios? ¿Felicidad? ¿Angustia? Felicidad, graba ¿Nervios nada? Nada, ¿Ya estás listo? Ya preparado, listo Acaba aclarar, cabe mencionar que hay bastante gente formada Así es, hay bastante gente formada Vamos a ver lo que es un pequeño recorrido Para ver si logramos entrevistar a gente que Obviamente ya bajó de lo que es la rueda de la fortuna Así que, acompáñanos Como alcanzan a ver, ya hay gente que viene bajando de la rueda de la fortuna Vamos a entrevistarlos para ver qué tal fue su experiencia en este recorrido ¿Qué onda hermanito? ¿Cómo estás? Hola, muy bien Oye, ¿Qué tal te pareció la experiencia en la rueda de la fortuna? Muy bien, está alto Pero todo lo que es la parte de allá se ve muy bonito desde allá arriba Lo recomiendo mucho ¿Qué sentiste ya cuando estabas en lo alto de la rueda? Pues, sentí, la verdad, un poquito de nervios Porque, este, aunque dicen que no Se siente como si se fuera a caer porque se escuchan ruidos Se tambalea un poquito Se tambalea, se tambalea poquito Pero tu experiencia del 1-10, ¿Cuánto lo categorizaste? No, yo sigo con un 8 Un 8 ¿Lo disfrutaste? Mucho, la verdad Y bueno amigos, esto fue un poco de lo que se vivió aquí en la inauguración De la rueda de la fortuna Espero que lo hayan disfrutado Yo soy Lilax Nos vemos Hasta la próxima Bye, bye